En este vídeo vamos a demostrar una propiedad de la intersección sobre la unión general. Es decir, que si C es un conjunto, su intersección con la unión de los A su I es lo mismo que la unión de C con la intersección de cada uno de los A su I. Es una igualdad, la vamos a hacer por doble inclusión y primero empezamos con la inclusión de izquierda a derecha. Bueno, vamos a demostrarlo. Lo que tenemos que demostrar es una inclusión, por tanto, cogemos un elemento del primer conjunto y hay que demostrar que pertenece al segundo. Pero como el primero es una intersección, que es equivalente a una conjunción, en lugar de la táctica de introducción podemos hacer la introducción recursiva y usar como patrón el elemento que se va a introducir X y el patrón es que X pertenece a C, eso es lo que vamos a llamar HC, y que X pertenece a la unión, que es lo que vamos a llamar H. Veis que este es un patrón conjuntivo y eso nos va a dar tres hipótesis, que X es un elemento de U, que HC afirma que X pertenece a C y HU que afirma que X pertenece a la unión. Y hay que demostrar que pertenece a la unión de las intersecciones. Bien, observamos que la hipótesis HU es que X pertenece a una unión. Esto lo podemos desarrollar y ponerlo como un existencial. Para eso utilizamos el lema de que X pertenece a la unión es equivalente a que existe un elemento de la familia al que pertenece. Eso se lo aplicamos a HU y veremos cómo cambia la hipótesis HU. Ahora HU es una fórmula existencial y como existencial vamos a eliminar el existencial introduciendo un elemento Y con la hipótesis, que le vamos a llamar ya, de que X pertenece a su Y. Veamos, cambia el HU y aparece Y pertenece a Y y la hipótesis HA que afirma que X pertenece a su Y. Y ahora tenemos que demostrar la conclusión que también es que pertenece a una unión, utilizando el mismo lema que antes, pero de derecha a izquierda, es decir, si demuestro que existe, pues ya está. Entonces le digo, voy a aplicar el lema de derecha a izquierda y veréis que el X pertenece me lo va a cambiar en un existencial. Y para demostrar C existencial voy a usar el mismo Y que ya tengo. Dice, vale, tienes que demostrar que X pertenece a la intersección de C con A su Y. Bien, pues este objetivo se divide en dos. Demostra que pertenece a la intersección, es que pertenece a C y que pertenece a su Y. Que pertenece a C es una de las hipótesis. Que pertenece a su Y también es otra de las hipótesis. Entonces, luego simplemente aplicando la hipótesis ya tendría la demostración. Otra forma de hacer la demostración es, bueno, igual que antes, introduzco el X y el H. Mirad que esta vez no he usado ni siquiera el patrón. Ya está. Porque ahora lo que voy a decir es que simplifique, que aplique la regla de simplificación, tanto la hipótesis como la conclusión. Y aplicando las reglas de simplificación, pues completa la demostración. Esto como es simplemente un par de pasos, pues en lugar de Begin In, puede utilizar simplemente el By y ya está. Bien, vamos ahora a demostrar la otra inclusión. Empezamos. Bien, como siempre, una inclusión, vamos a coger un elemento, vamos a suponer que pertenece a la izquierda y a ese supuesto le voy a poner allí. Ya tengo. Otra vez que X pertenece, lo voy a desplegar. Y entonces ya tengo que tiene que existir un Y al que pertenece. Como es un existencial, voy a hacer también la táctica de caso. Entonces voy a introducir un Y y suponer que el X pertenece a la intersección de C con H sub Y. Eso es lo que voy a llamar HI. HI es que X pertenece a C. Como pertenece a una intersección de dos conjuntos, pues esto es como una conjunción. Luego esto lo puedo descomponer en dos hipótesis. La HI es que X pertenece a C y que X pertenece a C y X pertenece a C. Bueno, tengo que demostrar esta conclusión que es una conjunción. Pues le digo que lo divida y me va a dar dos objetivos. Hay que demostrar que pertenece a C y hay que demostrar que pertenece a la unión. El pertenece a C es exactamente H. Ya lo tengo. Y ahora me falta demostrar que pertenece a la unión. Igual que hice antes, si aplico el lema de pertenece a la unión, en lugar de pertenece a la unión, ¿qué va a ir? Pues que existe un Y. Tengo que demostrar que existe un Y, de manera que X pertenece a su Y. Bien, pero eso es fácil porque si cojo el mismo Y, que ya sé que pertenece a su Y, entonces que el Y pertenece a su Y es simplemente la hipótesis H. Bien, ¿podemos simplificar la demostración? Pues sí, porque en lugar de a C, los dos casos, mira que esta es la única, puedo, una vez que tengo H, voy a introducir Y, pero después ese Y que voy a ponerle, ese Y que hipótesis le voy a poner, que pertenece a C y que pertenece a la su Y. Mira que es lo mismo y el resto de la demostración es exactamente igual. Eso es un poquito de simplificación, pero se puede hacer mucha más, porque una vez, si igual que hice antes, digo, simplifica la hipótesis y la conclusión, ya está. Y si, en lugar de begin-end, pues lo puedo usar simplemente con el by. Una vez que ya he demostrado los dos lemas, puedo demostrar la igualdad. Mirad que aquí le he puesto, en lugar de ejemplo, interuni L2, aquí le puse interuni L1, ya tengo los dos lemas. ¿Por qué? Porque ahora utilizando, lo pongo aquí, utilizando la igualdad a partir de las dos inclusiones, el lema de la igualdad a partir de las dos inclusiones. La primera inclusión es interuni L1, la segunda interuni L2, y ya tengo demostrar lema. También podría haber demostrado la propiedad sin el uso de lema, como buscando en la librería. Le digo, busca en la librería, a veces tiene algo que lo demuestre. Y efectivamente, tiene un lema, lo comento otra vez, tiene un lema que se llama interunión, que afirma exactamente eso. Interunión es, es unión, la interacción general es igual a la interacción. Es más, podemos mirar en la librería cómo está demostrado. Aquí está el teorema y aquí está la demostración, que es extensionalidad, para ponerlo en fórmula, y después simplificación. Bueno, pues vamos a ver que esta demostración que tenemos aquí también nos sirve. Es decir, por extensionalidad, que la extensionalidad lo que me decía era que dos conjuntos son iguales, si para todo x del primero pertenece al segundo, y recíprocamente. Bueno, y después simplemente esa fórmula que queda, pues con sus reglas de simplificación. O si queréis, lo podéis poner también por extensionalidad y después simplificación. Ahora no es el lema, sino la táctica de extensionalidad y después simplificación. Bueno, pues ya hemos demostrado el teorema. Tenemos cuatro demostraciones y después los dos lema auxiliares, que también hemos visto distintas demostraciones. Y eso es todo por ahora.